¿Qué es la verdad que venimos desde el año pasado con todo este problema? Porque la verdad que es para todos, pero es injusto que nos cierren de nuevo el lugar de cada uno. Y no solamente eso, que no somos dueños, alquilamos, tenemos que seguir pagando impuestos, como decía Adán, y no quiero ser muy repetitiva en lo que se dijo, pero sí estamos acá justamente para que nos den el permiso y nos dejen laburar como tenemos que laburar. Porque hacer deporte es salud, y se sabe y se comprobó muchas veces. ¿Y en tu caso, de dónde sos? Yo trabajo en varios espacios culturales, con diferentes actividades físicas, en las cuales veo constantemente con niñas y con gente grande, que la actividad física en todas sus formas es salud, es salud. La gente necesita hacer actividad física. No tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver. La gente necesita hacer actividad física. Tenemos miles de ejemplos de personas que están entrando en depresión por no poder realizar las actividades que les llenan el alma. Y no hay focos de contagio. No estamos dentro de los papeles que dicen acá, nunca hubo que cerrar ningún espacio. Entonces nos parece ilógico, irresponsable. Es una medida que no tiene sentido y que empeora la situación. Ustedes son trabajadores. Somos profesores, alumnos, propietarios de gimnasios, en los cuales promovemos la salud, ayudamos a la gente a que se sienta bien, promovemos inmunidad ante este virus que nos atacó, ayudamos a la gente. Necesitamos nuestro espacio para poder dar nuestras clases, para poder llenar a la gente en todas sus formas. Así que lo único que pedimos es trabajar, nada más que eso. Nosotros somos dueños y trabajadores de gimnasio. Tenemos un salón que abrimos hace poquito. Estamos acá acompañando y también sumándonos al reclamo, peleando por nuestro derecho a trabajar y también queriendo defender a la gente que quiera hacer actividad física. Está demostrado científicamente que la actividad física favorece las defensas y que la gente que hace actividad física tiene menos probabilidad de quedar internado en una situación grave por este virus. Entonces estamos acá manifestándonos para que la gente que hace política entienda que además de querer trabajar, queremos ayudar a la gente.